Música Tucumante Cuida sigue acercando calidad de vida. El tráiler sanitario estará hoy en Graneros, frente a la intendencia de 8 a 13. Habrá un médico generalista para la atención de niños y adultos y servicios de odontología, oftalmología, enfermería y farmacia. Sigue el pago de los beneficios sociales. Hoy cobran aquellos jubilados que pertenecen al primer grupo, asignación universal por hijo y asignación por embarazo con terminación de documento en 8. Comienza la inscripción en los cursos del programa Ella Hace en Tucumán. El trámite será en el Ingenio Cultural de Avenida Sáenz Peña y Piedras. Las interesadas deberán presentarse desde las 9 hasta las 12.30 con su documento. Música Música Música